Muchos de ustedes pueden buscar todo lo que se dijo, todo lo que se ha publicado respecto a las perspectivas más apocalípticas, respecto al futuro, a estos meses, al próximo año. Pronósticos, en algún caso, que son producto de la enorme miopía ideológica de muchos sectores, incluso de muchos sectores a los que le ha ido bastante bien en estos años, y en otros casos, producto de los intereses, de otro tipo de miopías, donde muchos actores tratan de posicionarse política o económicamente, tratando de pescar arriba de vuelto y de crear las condiciones de inestabilidad. Por eso, creo que un tema fundamental, si me preguntaran ustedes respecto de qué había que hacer esos primeros días, era de tratar de crear confianza. Entonces, una de las claves, cuando algunos actores pregonaban de que era inevitable una devaluación de nuestra moneda nacional, era resaltar claramente de que no iba a haber ningún tipo de devaluación ni ningún episodio que generara intranquilidad a los argentinos. Alineamos el corredor de tasa de interés, generamos los mecanismos para que el público pudiera percibir tasas más acordes con los que muchos en el sistema financiero decían que había que hacer. Lo cierto es que se recuperaron los depósitos minoristas en casi 3.000 millones de pesos, que aumentaron las reservas internacionales en 800 millones de dólares, que toda esa expectativa vinculada con las actividades ilegales en el marco cambiario también se desalentaron. Y en ese sentido está clara la decisión de trabajar muy fuertemente para prevenir el lavado de dinero, para evitar vulneraciones al régimen penal cambiario. para prevenir la evasión impositiva. Y lo cierto es que esa operatoria ilegal se ha desarmado en volumen porque se vio que por una vez el Estado con un carácter integral trabajaba para que se cumpla la ley. Las leyes o las normas pueden gustar o pueden no gustar. Se puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero lo único cierto es que las normas están para ser cumplidas.